Ya no pienso mantener este cariño Ya me parto el alma, te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos, sufriendo por amor Ahora resulta, ahora resulta Que soy lo que estoy, llevaste a mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Si lo que te entienden y tú te compran y le sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darme mi vida Pero una mujer como Dios, para que el caroncino No te merece Quieres que la mujer se encarga Quieres que la mujer se encarga